Te quiero más que ayer Bienvenidos a una emisión más de Lucha Libre del Sureste Comenzamos Hola que tal amigos Bienvenidos a una emisión más de Lucha Libre del Sureste Así es, ya es miércoles Y ya es tiempo de lucha Y bueno en esta ocasión Pues me permitieron el honor De poder dar el primer saludo A ustedes que nos están viendo Desde su computadora Por CanalTVX.com Y bueno El día de hoy tenemos muchas sorpresas Está bastante padre el programa Y déjenme presentarles A mis compañeros Bienvenido Vigía, estabas fuera ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Lucha Libre del Sureste Es un gusto, un placer que nos acompañen Como todos los miércoles Y efectivamente Vendaval El día de hoy es una noche muy especial Noche de sorpresas Porque van a ver personas aquí en el estudio Rudas de corazón Grandes rudos Y grandes técnicos también Igual Y son jóvenes 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 estrellas La gente nueva La sangre Nueva de lucha libre La promesa Y tendremos el día de hoy Al final del programa Ya se va a revelar El nombre De una futura Ruda ¿Y cómo la presentas ahorita? La compañera sin nombre ¿Qué tal? Buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos Gracias por seguirnos Esta es Lucha Libre del Sureste Pues bueno amigos Hola, soy Bartel Evi Pues son los primeros días Que está aquí nuestra amiga En lo que En lo que Se acostumbra Bueno, perdón ahorita Amigos Antes que otra cosa Quiero iniciar Mandándole un fuerte abrazo Y nuestras condolencias De parte de todo el equipo De Lucha Libre del Sureste A nuestro amigo Búho Que en estos momentos Está pasando por una Por una situación muy difícil Hoy en la mañana Hubo un deceso Su familia Este Su tía Tuvo una pérdida Su tía tuvo una pérdida Familiar Y pues bueno Búho Desde acá te mandamos Un fuerte abrazo De parte de todo el equipo De Lucha Libre del Sureste Así es Búho Nuestras condolencias Y un fuerte abrazo Y pronta resignación Y quiero mandar rapidito Sí un saludo A mi hermanito Águila Bicéfala Así es Todavía sigue mal o no Nos ha podido contactar Vía telefónica Pero esperemos que pronto Pronto Este aquí ya nuevamente Así es Vía telefónica Y vigía Cuéntanos Así a grosso modo ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues como te decía Mi querido Bartélemi El día de hoy Tenemos invitados Hablaremos por ahí Este Temas Ahí que Pues yo la verdad Y yo siempre lo he dicho Pues estoy preocupado ¿Qué estará pasando Con Triple A? Que para mí Triple A Para mí Mi punto de vista Es una de las mejores Grandes empresas De lucha libre No sé qué está pasando Que hay problemas internos No creo que sea problema económico Mi querido Vendaval Bartélemi Compañera No creo que sea problema económico Porque Triple A Tiene No tiene ni uno Ni dos o tres años Y tiene su Lo cierto es que Hay una desbandada muy grande Pero bueno Creo que eso vamos a Vamos a ahondar en el tema En el tema Vamos a ponerlo sobre la mesa Recuerden amigos Que es muy importante Que sus comentarios Los pongan debajo De la De la liga De la página Que precisamente Va a estar en Youtube Y bueno Nuestro canal es Lucha libre del sureste Ahí nos pueden encontrar Y pueden subir sus comentarios Al igual Que también pueden Hacer sus comentarios En la página oficial De Facebook De Lucha libre del sureste Y también con cada uno De los servidores Que tienen aquí en pantalla Que viene siendo Vigía del sureste Vendaval del sureste Bartélemi Mi lucha libre Y próximamente Próximamente Pero si bastante interesante Bastante fuerte Lo que está pasando Pero Si algo Hemos aprendido Con esto De la lucha libre Es que Cuando hay movimientos Drásticos Hay muchos beneficios También para Para la producción Para la generación De nuevos espectáculos Y para el público Todos los cambios Todos los cambios son buenos Todos los cambios son buenos Igual la gente Igual a veces Yo respeto Se aburre de ver Las mismas rivalidades Y yo creo que Van a haber Nuevas rivalidades Se pueden crear ahí Nuevos retos Efectivamente Y hay que estar pendiente Va a estar interesante Mi querido Bartélemi Así es Porque Si algo se viene Ya desde hace mucho tiempo El público Y aficionados Queremos ver Es la interacción Consejo Mundial Lucha libre AAA Así es Y ver Y ver por ejemplo A A A Pentagón Junior Contra quien te gustaría Del consejo Contra Máscara Dorada Eso Me encantaría verlo No sé si por Morbo Pero Que es lo más seguro Pero si realmente Sería Un match Excelente Exactamente O sea Un Fénix Igual con Con el mismo Máscara Dorada El Titán Que acaba de regresar De Japón igual Así es Realmente se pueden dar Muchas cosas Ojalá esto sea El inicio de algo Si Este Pero Yo pienso que AAA Va a salir avante No es la primera vez Así es No es la primera vez También Le ha pasado el consejo Y han dicho El consejo se acaba Y el consejo ahí sigue Se ha dicho de AAA Varias veces Que se acaba Y no es cierto AAA y sigue Porque muchos Son aficionados Al concepto de AAA Y de hecho Algo que puede estar pasando Como toda la Empresas Llámese Luchísticas O llámese De otro giro Es que La administración De los recursos En este caso La administración Y la programación De los mismos luchadores Pues impacta Directamente Con la cuestión económica La cuestión publicitaria Y lógicamente También Pues Se ve reflejado En el espectáculo final Que el público Está siguiendo Efectivamente Pero Hablando de De eventos ¿Qué les parece Si regresamos Amigos nuevamente A lo que A la sección Que a ustedes Les gustaba mucho En la temporada pasada Que son Las carteleras De este mes Así es Y arrancamos Arrancamos El viernes 19 de febrero En la cancha De fútbol 5 De la colonia El jardín En Tijuana Cuna De la lucha Extrema Se presentan En la lucha Superestrella Chilangos Contratijuanenses Departes De los chilangos Hijo de Fishman Sella Y Juventud 2000 Se enfrentan A Éxtasis Arandu Y Venum Black Órale Va a estar bueno eso En punta De las 6 y media El sábado 20 de febrero En el auditorio Municipal Ernesto Rufo De Playa del Rosario En lucha estelar Se enfrentan El hijo De Máscara Sagrada Tapatío Junior Y Mr. Tempest Y El gran Apache Hijo de Fishman Y Tony Casanova ¿Qué tal? Cartelazo Gran cartel Domingo 28 de febrero A las 5 de la tarde En la cancha FUC 7 De Atean Chiapas Se presenta Grandaman Neyfer Junior Y Mursic Junior Para enfrentar Al rudísimo Capitán Furia Turipache 2000 Y Destroyer Junior Gran cartel también Excelente Y bueno Pues para los amigos De Panamá Espectáculos Cabrera International Presenta En Hangar Extremo Milla 8 El sábado 5 de marzo A las 8 y media Un gran cartel En la lucha estrella Se enfrentan Celestial Grand Daracin Y The Rose Contra Super Payaso Payaso Asesino Y Toro Salvaje Le mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo A nuestro amigo El Indomable Y a todos los amigos De Panamá Como no Claro que si Y bueno Este sábado 5 de marzo En punto de las 7 de la noche En el Auditorio Municipal De Comalcalco Tabasco La empresa revolucionaria Yes Presenta Revolution Tour Presentan un gran cartel En la lucha estelar Estará En el bando técnico Octagon Alan Stone Y Antrax Para enfrentar Para enfrentar A Cibernético Pirata Morgan Y Dark Spirit No se lo pueden perder Y también Amigos El domingo 6 de marzo En punto de las 7 de la noche En el Auditorio Municipal De Comalcalco Tabasco Estará Perdón Estamos corrigiendo Es de Macuspana Tabasco La empresa Yes Lleva así Así es Lleva el Revolution Tour Y presentan un gran cartel En la lucha estelar Donde estará precisamente Octagon Alan Stone Y Antrax Para enfrentar A Cibernético Pirata Morgan Y Dark Spirit Y por supuesto Todas las estrellas Y los conceptos De Yes Ahí estarán Los psychos Estarán también Este Los Los bucaneros Estará la Real Fuerza Aérea Vamos a tener Invitados De Yes ¿No? Así es Sí Las estrellas De Yes Precisamente Yes, yes, yes Así es Las estrellas De Yes Aquí van a estar Están compartiendo Ya están Y ahorita en un momento Más Acaban de decir Ah, acaban de llegar Ah, acaban de llegar Están listos Ya se están instalando por ahí Y unos minutos más Los tendremos aquí en el estudio Y también este ¿Rudoso? Bueno, después del corto Yo creo A ver cómo les fue En esa gira ¿Son rudos o qué? En ese tour que tuvieron Por ahí ¿Son rudos o tenés? Tú no tengas miedo Mija Mira, son dos rudos Dos grandes rudos Y una chiquilla Nah, es una gran promesa De la lucha libre tabasqueña Bueno, vamos a cortes Esto es Lucha libre del sueste No se mueva Regresamos Yeah Y arriba los rudos O abajo Como quieran No te muevas Regresamos ¡Gracias! Nuevo enfoque Nuevo enfoque Nuevo estilo Nuevo enfoque Nuevo estilo Nuevas energías Una radio sin fronteras Nuevas energías X, E, B, X Nacimos grandes Somos La grande de Tabasco TVX Una televisión diferente TVX 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 ¡Sí! Ya estábamos aquí. Bueno, amigos, pues como lo habíamos comentado, ya tenemos la casa llena, ya llegaron. Me acaban de avisar que llegó el helicóptero y que ya bajaron las estrellas de Yes. Puro rudo de corazón, puro grande luchador, rudo de corazón. Y un técnico. Muy bien, muy bien. Y aquí un perdido, un técnico con gran calidad, sí, de la gente joven, pura gente, la sangre fresca de Yes. Dos grandes rudos y una promesa, aunque es técnico, pero aquí el muchacho tiene buenas cualidades. Claro. Y he visto tu lucha y ahí va poco a poco, pero... Mira, tenemos aquí representados tres de los grupos o de los conceptos más importantes que tiene Yes. Y pues bueno, aquí tenemos no a un novato, es un joven, pero que ya tiene mucha luna recorrida. Tenemos aquí a Fullback Jr. Bueno, a ver... Eso es lo bonito de... Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Este, pues sí, ya tengo mis años aquí en la lucha libre. Tengo, pues soy afortunado de haber conocido varias personas como usted. Ya no tenía tiempo de haberlo conocido. Y sí, aquí estoy representando el bando de los rudos, mi concepto de las aplanadoras del ring. Así es, concepto rudo y ya de mucho legado aquí en Tabasco, ¿no? ¿Y para qué tenemos a...? Pues qué tal, buenas noches, gracias por el espacio. Y efectivamente venimos aquí representando al trío de los bucaneros del terror. Yeah. Aquí está su servidor, Pirata Kraken. Y más que nada, este, gracias por el espacio. Ya sabes que esa es tu casa. Es tu casa. Muy amable. Como dijo aquí el compañero, yo no sé qué hace este fulano aquí con nosotros porque... O sea, ni en su casa lo conocen. Pero te voy a mostrar arriba del ring que sabes quién es el ave de fuego. Así es, ave de fuego, gran promesa de la lucha aérea y además representante, digno representante. Sí, claro que sí, mi nombre es ave de fuego y vengo representando a la Real Fuerza Aérea Tabasqueña. Ándale pues. ¡Bravo! Y bueno chicos, este, ¿cómo les fue? Quiero que nos platiquen, ¿cómo les fue en el tour? ¿Eh? Este, este gran, este gran show que se ha estado dando. Minatitlán, estuvieron en frontera. Así es, efectivamente. A ver, cuéntenos cómo les fue. Este, mira, con el pie derecho empezamos Minatitlán, la verdad. Este, nos fue bonito, muy, un lleno total, gracias a Dios. Por parte de la empresa Yes, dimos lo mejor de nosotros porque queremos sabernos a conocer, más que nada por el sureste y créanme que fue formidable por el recibimiento del público que nos tuvo allá en Minatitlán. ¿Cómo, cómo, cómo estuvo el ambiente? ¿La gente se metió o qué onda? Aquí, mi amigo, Fullback Junior. Bueno, claro que sí, uno de los mejores públicos que he tocado ha sido el de Minatitlán. Un público muy, muy entrado a la lucha libre, muy conocedor de la lucha libre. Y también en Frontera Centra, perdón, Frontera Centra nos fue muy bien. Un lleno total igual en el, en el estado de béisbol. Y pues ahorita en el tour nos toca visitar ahora Comalcalco el día 5 de, de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Municipal de Comalcalco, Tabasco. Oye. El 6 de febrero igual estarán en, en el 6 de marzo, perdón, en Macuspana, Tabasco, ¿verdad? Al día siguiente creo que van a estar igual en, en Macuspana, la gente de Macuspana, Tabasco, para que estén pendientes porque va a estar muy bien ahí y este, a ver si aquí la, la señorita... Único conocedor, ¿eh? Claro, único conocedor. Como Alcalco. Como Alcalco. No está tan fácil, ¿eh? Sabe de lucha libre, ahí ha funcionado la lucha libre. Y, y ojo entonces, 5 y 6 de marzo, ahí van a ver este lucha y a ver si, si llegan a topar aquí con la señorita o algo que te van a decir. Bueno, pues en esta lucha au tour que viene de, de marzo, pues no voy a poder estar luchando porque ando un poco lastimado en la rodilla, me lastimé en, en frontera. Y pero, pues no, no fue bien en mi atlán y frontera para, le demostramos a todos estos rudos que no traen nada, que vamos innovando los técnicos, muchas cosas. Claro que, bueno, no. No, perdimos. A los 5 minutos se cayó y quedó lastimado y se lo llevaron. Ah, pues sí, 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 ah, pues sí. Pues como yo ni lo conozco, no me interesa. Ah, pues sí, sigamos diciendo que ahorita 4 y 5 de marzo vendrán las estrellas, este, como el octagón. Alan Stone. Alan Stone. Alan Stone, tenemos este. El Ciber, ¿no? Tenemos a Alantras, a Cibernético, a Pirata Morgan, a Dar Espíritu. Tenemos este, igual a, en la lucha semifinal, al hijo de Máscara Sagrada. Al equipo de los bandoleros que van a hacer este, se van a acoplar con el hijo de Máscara Sagrada, como es el forajido y forastero, para enfrentar este, estos, a ver, espérame, espérame, este, ay, ¿cómo se llaman? Estos fulanitos, creo que son amigos, este amigo, o sea, ¿cómo se llaman estos canijos? Estos, este, ay, ¿cómo? Unos pobres perros ahí que creo que ni en su casa. Creo que son todos, creo que son todos. Este, a ver, a ver. Ah, ya me acordé, este, 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 legio, legionarias, creo que son legionarias, las legionarias. Fuertes declaraciones. Cuidado, 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 porque yo respeto, yo sé que tú eres un anudo, pero los señores legionarios, igual no se andan con las ramas, son grandes luchadores y cuidado ahí con Enigma, cuidado con el saico, cuidado porque son grandes rudos y cuidado, mejor, este, hay que cuidarse un poquito y hay que... ¿Cuidarse de qué? No, son grandes luchadores extremos, son luchadores... Bien, yo, 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 yo lo respeto mucho, pero, ¿cuidarse de qué? O sea, si tuvieran un problema con los señores, aquí estarían ahorita, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Defendiendo, defendiendo su facción. Así es, muy bien. ¿No? Pero, ¿cómo les, o sea, yo quiero saber cuál fue la manzana de la discordia entre los bucaneros y los legionarios? Más que nada, ellos se dicen ser, se dicen ser los, o esta niña del saico, creo, esta niña, sí, sí, se dice ser el dios de la lucha libre. Nosotros le demostramos cuando fuimos, porque ya nos enfrentamos contra ellos, realmente de qué estamos hechos y al son que nos toquen, nosotros le podemos bailar. Ellos se dieron cuenta de esa función que fue choque de colosos. ¿Cómo los dejamos? Pero siempre tienen que salir con una marrullería. O sea, estos tipos son, realmente reconozco, hay que reconocer al oponente, son muy buenos, pero, no, 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 o sea, de allí. No pega tu nivel. Sí, realmente todavía le faltan a los muchachos. Órale. O sea, ellos están en una facción de, por la lucha extrema, nosotros les demostramos qué es lucha a ras de lona, a la lucha que nos pongan, nosotros para eso estamos. Excelente. Y bueno, ¿ustedes ya se han topado con el caballero? Pues sí me ha tocado luchar con él, y eso le llaman lucha, porque pues yo sí me veía, él nunca se ha olvidado. Siempre cuando voy a luchar con él, de hecho, no sale de la esquina. Y sí, ya me ha tocado luchar con él, de hecho. ¿Sí? Pero siempre le he demostrado que siempre soy mejor que él, siempre voy a salir mejor que él, porque pues está gordo, miren, siempre estamos en el gimnasio y no hablando. Bueno, no estamos gordos, estamos llenos de amor. Digo, 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 me senté aludido. Oye, pero ¿quién más conforma parte de la Real Fuerza Aérea? Claro que sí, está Signus, Pequeño Maya y este, creo que nada más somos nosotros tres y Mega Steel. Ah, ok. Oye, pero Pequeño Maya ya tiene, ya tiene algo de, pero tiene ya algo casado aquí con el caballero, con Fullback Junior, ¿eh? No, fíjate que eso ya pasó, ya lo dejé atrás, Pequeño Maya, solo es Pequeño Maya. Ahorita pues me ha tocado luchar con grandes figuras de triple A, como los Psycho Circus, ya, ahora sí que ya he avanzado, él sigue luchando con los que luchan. Ok, bueno amigos, ya sus fuertes declaraciones. Entonces, recuerden que si quieren ustedes saber más acerca de la producción que Jess está llevando hasta sus casas con este gran esfuerzo que se llama Revolution Tour, pueden ingresar a la página de Facebook de Jess, que lo van a encontrar así como Jess, Lucha Libre. Y ahí van a encontrar, o sea, desde los videos que suben los aficionados hasta los promocionales. Y creo que por ahí, señor productor, no sé si tenemos una invitación, un video de la invitación que nos hace una de las estrellas que va a estar engalanando este próximo cartel. Y vamos a verlo. Si lo tenemos por ahí todavía, eso. Domingo 6 de marzo, en Macuspana, Tabasco, en el Casino La Ganadera, a las 4.30, no te pierdas la lucha libre. El main-end de la lucha libre cibernético se enfrentará a Octavón y Alan Stone. Los voy a hacer pedazos. Va a ser el apocalipsis ahora y ustedes serán los testigos. No te lo pierdas. Domingo 6 de marzo, Macuspana, Tabasco, a tu 30. Así es, amigos, el main-end de la lucha libre, invitándolos para que los acompañen en Macuspana, Tabasco. Va a estar de rechupete. Además, digo, va a estar todo el elenco de Jess. Así es, todo el elenco. Acuérdense, sábado 5 de marzo, 7.30, domingo 6 de marzo, 4.30 de la tarde, en La Ganadera. Ahí los esperamos. Van a estar grandes estrellas de Jess y por parte de Octavón, ahí sí que les volvamos a repetir, dar espíritu, Pirata Morgan, Alan Stone, Andrax, Alan Stone, y todos los cibernético. Amigos, no se muevan. Seguimos aquí en Lucha libre del sureste. Vamos a un corte y regresamos. ¡No se muevan! ¡Yeah! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Regisamos! ¡Sí! Gracias por ver el video. Nuevo enfoque, nuevo estilo, nuevo enfoque, nuevas energías, una radio sin fronteras, XBX, nacimos grandes, somos las grandes de Tabasco. TVX, una televisión diferente. ¡Yeah! Ya regresamos. Cortes, cortitos, porque para que haya más información. Así es. Y bueno, queremos saber contra quién están programados en esta lucha que vamos a estar presenciando ahora en estos días. Pues la lucha del 5 de marzo, que va a ser en Comalcalco, Tabasco, voy contra Lopkin de Veracruz, contra Signus y Pequeño Maya. Uy, Uy. Este, versus Fullback Junior, un servidor, Majestad, y no recuerdo el otro, la verdad. Ahora, el día siguiente voy contra Killjoy y The Joker, esos dos payasos que solo suben a payasear. Acompañado de una gran ruda que está dando mucho de qué hablar, Majestad. Órale, este, sí tuvimos aquí la oportunidad de conocerla. Y tú, mi querido Pirata Kraken. Este, tenemos el honor de enfrentarnos a el 5, al emperador azteca. Es un luchador de fuera, ¿no? Sí. Los contra Signus también. Creo que es este Pequeño Maya, y realmente no recuerdo el otro nombre. El domingo, 6 de marzo, Skid Warrior, ¿quiénes serán esos muchachos? Es que... Es que tanto golpe en la cabeza. Y aparte de tanto eso, o sea, como no lo conocen en su casa, o sea, yo no... Tampoco lo conoces. O sea, ni en figuro, o sea, ahí nos toca... Bueno, pero el hecho de que ya te estén enfrentando, pues bueno, ya estamos hablando de qué es... Sí, más que nada, ándale. Y la verdad, está muy bueno el cartel, los precios son muy accesibles. Primera, segunda, tercera y cuarta fila están en 200 pesos. Tenemos adultos 150, niños 80. Muy, muy accesible. Créanme que igual tenemos una lucha de exóticos, está La Diva Salvaje, Pasión Cristal, Enigma. También tenemos ahí una de mujeres que es Tiffany. La señora Tiffany. Y se van a enfrentar... Tiffany acompañada de Tunderman primero. Va a ser mixta, va a ser este... Para la Jarochita, así es, Crosti y Tequila Yat, así es. Órale. Está bueno el programa, el cartel, muy, 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 muy atractivo, para que la verdad no se pierdan ahí este sábado, 5 de marzo, 7.30, domingo, Macuspana, Tabasco, ganadera, 4.30 de la tarde. No falten. Así es. Y bueno, amigos, fíjense que nuestra compañera no tiene nombre. El día de hoy vamos a revelar el nombre que los aficionados nos hicieron la... Pues el favor, ¿no?, de aportar ahí en el canal de YouTube de Lucha Libre del Sureste. Y en el Facebook igual. Y en el Facebook también oficial de Lucha Libre del Sureste. Pero queremos saber también si a ustedes se les ocurre un nombre para nuestra compañera. A ver. Aquí el amigo Fullback dijo un nombre. Pues ahorita detrás de cámara sí les selló, nada más así como jugando. Chica TVX está muy bonito. Ah, pues no está mal, no está mal. Muy bien, igual este... Si quieres la podemos integrar al equipo de los bucaneros. La bucanera normal. Bien, bien, bien. Está bien, ¿no? Está bien. No sé, aquí el ave de fuego. Bueno, a esta niña, no sé qué. A ver, niña. No, nosotros no necesitamos valet como ustedes. Siempre ya sacan sus valetitos y que no sé qué cosa. Nosotros siempre sacamos, como somos aéreos, siempre sacamos alitas y todo eso. Porque nosotros sí volamos, no como ustedes que son arrastrados. No. Bueno, pero ¿qué nombre le pondrías aquí a nuestra compañera? No, pues no tengo nombre. No sé, pero ahí... La no tengo nombre, está bien. Es algo original. Está bien, ¿eh? Y bueno, amigo Vigía, tú ibas a preguntarles a ellos algo acerca de... De lo que está pasando en AAA, ¿no? Sí, este... Desgraciadamente por ahí hay varios luchadores que se están saliendo de... Para mí que es una... No sé ustedes. Es un complot. Yo respeto las decisiones, pero para mí AAA es una gran empresa. No sé qué está pasando. No creo que sea problema económico, pero varios luchadores y grandes luchadores ya están migrando. No sé ustedes cuál creen que sea el problema. Quiero ver sus opiniones. A ver, mi querido Fullback Junior. Pues el problema en sí en sí, yo lo desconozco igual que tú, igual que muchos de los aficionados. Pero quiero creer que pues uno como luchador a veces no aspira más, porque ya estando en una empresa como AAA es algo muy significativo. Pero de repente se nos ocurre de que queremos luchar con ciertas personas o queremos abrirnos pasos en otro tipo de ambiente. Y es ahí donde pues si se dan ese tipo de oportunidades, pues buscamos avanzar o buscamos dar el siguiente paso para ver qué sigue. La lucha libre nunca se acaba, nunca se termina de aprender y qué mejor que aprender en otro tipo de escuela. Así es. Pues yo la verdad voy a omitir la pregunta porque pues no me gusta entrar en controversia, sí. Solamente contra los legionarios. Pues así es, con eso apestosos. Poca polémica, es otra más. Sí, pero eso es apestoso. La verdad es que sí, no, no, no quiero dar una declaración del cual sea el motivo. Bueno, básicamente lo que se ha estado comentando tanto en redes sociales como en algunas páginas especializadas en lucha libre, es que precisamente ese vínculo que hay lucha libre y lucha libre, digo lucha libre AAA y lucha libre underground, pues bueno, pues bueno, parece que ya hay una fractura y parece también que pues lucha libre underground está pues atrayendo a grandes talentos de lucha libre AAA, pues con un mejor trato, con una mejor remuneración económica lógicamente y la forma de trabajar con ellos pues es muy diferente. Y AAA parece que no se está aplicando en algunas cuestiones contractuales, en algunas cuestiones de prestaciones, en algunas cuestiones del trato personal y sobre todo la parte económica. Particularmente esto nace a través de unas declaraciones muy fuertes que realizó Conan en donde precisamente él expresa su desagrado hacia la empresa 3 veces estelar y también revelando, o más bien amenazando con revelar más información muy escabrosa acerca del trato que reciben los luchadores en la empresa 3 veces estelar. Hay que reconocer, lucha libre underground ya en su segunda temporada está excelente, está súper. Y yo creo que también los luchadores que AAA proporcionó para la lucha libre underground han crecido exponencialmente. O sea, estamos hablando de un Fénix, estamos hablando también de un Pentagon Junior. Mil Muertes. Mil Muertes, Sexy Star. Y bueno, también está, digo, hay que reconocer, la forma de trabajar o la forma en como lucha libre underground está trabajando son con formatos de AAA. Como bien Bartelli me comentaba en el primer bloque, AAA se ha caracterizado por ser innovador en todos los sentidos, tanto en personajes como también en modalidades de lucha. Y tanto así que ha impactado a la lucha libre mexicana que tanto también Yes ya está utilizando formatos de AAA, como viene siendo estos relevos de locura, los relevos mixtos, donde podemos ver luchadores. Un técnico minis. Así es. Donde vemos a luchadores rudos, técnicos minis. A mí me gustaría saber de nuestros invitados por qué su vestimenta, por qué eligieron esa vestimenta. Bueno, este, mira, el motivo de nuestra vestimenta, nosotros somos los bucaneros del terror, somos piratas, venimos de alta mar. Ahorita tenemos como unos cinco, seis equipos diferentes. Realmente el profesor no se encuentra aquí, que es el líder de esta facción, que es el pirata del Caribe. Bien, estábamos, sí, realmente estábamos, este, un poco, cómo te diré, este, nuestros equipos estaban muy, muy, menos creativos. Una máscara de tela, la verdad, que no venía con la imagen y el logotipo que traían los, él. Gracias a Dios nos da la oportunidad de entrar en esta empresa, y es, este, Pasión Cristal nos da la oportunidad. Y el profesor pirata del Caribe empieza a reclutar a varios elementos. Me recluta a mí, empezamos nosotros, de ahí se viene, este, una pequeña estrella, que es el pequeño alma negra, que no pudo venir. Y entre los tres empezamos, primero, este, a, pues, aportar ideas, mira, vamos a cambiarle esto, vamos a ponerle esto, qué tal, y si utilizamos, este, pantalones, un poco, así como los piratas. Vamos a salirnos, tal vez, de ese juego de mallas, este, de esas máscaras. Tradicional. Y vamos a, y vamos a ponernos, este, una de las máscaras de látex, vamos a poner los sombreros. De hecho, nosotros cargamos un perico, la verdad, que se llama Fiona, te voy a repetir, la pude traer. Perica. Pero, así es, para la otra, próxima invitación, voy a traer a Fiona, igual a nuestra mascota. Y así fuimos innovando, te voy a repetir, tenemos cerca de cinco, seis equipos ahorita, varias máscaras, ahorita sí tenemos demasiadas máscaras en látex, porque es lo que nos está caracterizando a nosotros los bucaneros. Y de todo fue la idea, eso fue más que nada la idea, y por parte, igual de, de Pasón Cristal. De la producción de Yes, ¿no? Igual, y de Pasón Cristal. Así es. Antes de que nos fumentes, yo sí voy a reconocer algo a Fullback Jr. Fue, a Fullback Jr. fue el primer luchador tabasqueño que yo le vi utilizar una máscara de látex. Por si no mal recuerdo, ¿fue en una Navidad o fue en un Halloween? Halloween. En un Halloween, la verdad, impactante, yo te lo reconozco. Digo, había visto antes máscaras de látex, digo, con algunos extranjeros como Kane, como este, este, Muto también en Japón. Pero, vaya, la verdad, yo por lo menos recuerdo que tú fuiste el primero en utilizar este tipo de indumentaria. Así es, yo decidí ponerle la máscara de látex en un Halloween. Salí de Zombie. A mí me agradó mucho que a raíz de eso empecé a todos mis equipos a incorporarle una máscara de látex. Igual para salir, para diferenciarme un poquito de lo que es el Fullback. Y ahora, lo de mi equipo, pues no hay mucho que pensarle, porque lo mío es basado en el fútbol americano. Las jerseys, las camisetas, así para el fútbol americano, sí. Mi tío lo practicó el fútbol americano. Y de hecho, yo era de su nombre y por ello llevo esto. Ahora los colores, los trazos o tipo de diseño, la verdad, me gustan a mí. A mí me encanta dibujar. Y los he dibujado, yo los he llevado a cabo. Ya le doy la idea a quien nos hace los trajes, que es mi otro tío de nosotros. Es lo que iba yo a comentar, sobre todo, ¿quién es el mascarero? O sea, una persona que sabe de trabajo, hay talento y es el que, obviamente... Un tío es el que hace los equipos de Toyes, varios elementos de todo el sureste, de hecho. Y así es como nació Fullback Junior y cuando le implementé las máscaras de látex. No, pues excelente. Aparte, digo, tenemos que reconocer, es uno de los personajes más originales que hemos visto en Tabasco. Y también vaya, reconocer la calidad de tu tío. Así que amigos del sureste, si pensaban que en el sureste no había donde hacer equipos profesionales, realmente profesionales de lucha libre, aquí lo pueden encontrar, lo pueden encontrar precisamente en Tabasco. Y, pues, alguna duda, escríbanos y le mandamos el dato para que ustedes puedan adquirir máscaras verdaderamente de caridad. ¿Y nuestro amigo? Sí, pues, a mí siempre me gustó, mis equipos son de cómicos, de cómics, porque a mí siempre me gustó lo de Marvel. Y tengo, pues, equipos como el Interna Verde, el de Capitán América. Y, pues, el diseño me lo hizo un compañero de lucha libre, porque yo no sabía ni cómo, cuando iba a debutar, no sabía ni qué personaje ponerme o qué le puedo poner a mi máscara. Y, pues, me lo dibujaron y ese día fui a hacer una máscara y, pues, así siempre me ha gustado de cómics, de Marvel. ¿Y por qué el bando bueno y no el rudo? Ah, porque a mí siempre me ha gustado el bando técnico. Lo que pasa es que te interrumpa. Lo que pasa es que te interrumpa, la verdad, dile a la señorita lo que eres, o sea, sé honesto, sé honesto. No vengas aquí con onditas de que, es que porque yo no. Simplemente que ahí donde están esas personas, aquí habemos machos. ¿Qué machos, papá? Aquí no hay niñas. Y aquí no daba, y si no somos machos, somos muchos. No, pero somos, Natalia. No, no, no. Mira, a mí siempre me ha gustado el bando técnico, los rudos, porque siempre son habladores. Siempre se andan metiendo entre montones, nunca se defienden ellos solos, siempre tienen que estar en trío. Yo represento la Real Fuerza Aérea, pero yo siempre he andado solo. No necesito tener, andar en trío como estos luchadorcitos. A mí me gustaría, este, bueno, las palabras se las lleva el viento. Me gustaría ir con cualquiera aquí de los dos señores una lucha mano a mano. A ver, este, ojalá que ahí nuestro gran amigo pasó. Cuando yo, este, empezaba, me pusieron mano a mano con este señor, pues, el señor es un joven, porque es un gran luchador, lo reconozco. Y, este, la verdad, con él ya me he dado mano a mano, y, pues, con este señor, pues, no me han dado la oportunidad, pero el día que... Yo también he dado mano a mano con el señor. Mar, mano, mano. Bueno, pues, yo, la verdad, que, ni dezo que me la den, porque, la verdad, este, no lo conoce este fulano. No, pero hay que reconocer... Tiene talento, hay que reconocerlo. Tiene talento y su lucha aérea, o sea, aguas. Y, claro, tú igual eres un buen luchador, pero sí estaría interesante. Un mano a mano por ahí. Vigia, este, te voy a comentar algo, y algo que yo, este, lo he mantenido en secreto, este, yo hoy, tal vez lo diga, pero, este, realmente... Dilo, 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 ya más que nada, ya tenía, o tengo rato de así, de tratar de escupirlo, no vaya. Sácalo, sácalo. Yo, la verdad, les vuelvo a repetir, yo le doy muchas gracias a Pasión Cristal y al señor Pirata del Caribe, porque me dieron ellos la puerta y la oportunidad, porque, realmente, yo, este, utilizaba otro nombre. Yo era el Danés Junior, anteriormente andaba como Danés Junior, y, este, simplemente, muchos van a decir, oye, ¿por qué te cambiaste el nombre? Como muchas, eh, en las redes sociales ocurrieron, eh, realmente, ¿por qué? Porque, este, no es una loza pesada, simplemente, que hay que emigrar hacia otras, hacia otras, hacia otros horizontes, le doy muchas gracias a mis tíos, como yo hablé con ellos, este, la verdad. Una dinastía, una gran dinastía. No, este, yo con ellos, este, eh, a lo que soy yo ahorita, gracias a ellos, y, gracias, le voy a repetir a la oportunidad que me dio Pasión Cristal, y el señor Pirata del Caribe, que es nuestro profesor, que, por ello, estoy aquí como integrante de los bucaneros del terror. Cracken. Quiero entender, o no sé si estoy mal, este, o quiero, quiero que sea sincero, ¿es tu mejor momento ahorita, como de pirata, a como era de Danés? La verdad, sí, este, soy honesto, es, estoy en mi mejor momento, estamos en nuestro mejor momento, los bucaneros del terror, todavía hay para rato, y, o sea, ¿qué te puedo decir, Vigia? La verdad, este, creo que estamos ahorita, junto con la empresa Yes, al lado de mis compañeros como Full Bat, el Ave de Fuego, muchos compañeros, este, ahí sí, pues aunque, aunque me duela, esas niñas de las regionarias, este, aquí a los profesores como Full Bat, el señor Guerrero Místico, a muchos, a muchos jóvenes como nosotros, nos dieron ahorita la proyección, la oportunidad y el espacio para poder alternar con gente del DF, y, o sea, dirán, no, es que porque hay mucha pasión, pero gracias a él, porque él vino a abrirnos un poco los espacios alternativos y poco a poco evolucionar la lucha libre. Y es de caballeros reconocer el esfuerzo, ¿no? Es de caballeros reconocer el esfuerzo que se ha estado. Así es, y este, y te voy a repetir, gracias a ellos, nosotros estamos en esta empresa, que estamos ahorita en los cuernos de la luna, y realmente ahorita con el tour que estamos haciendo por los municipios, y que vamos a recorrer parte del sureste, creo que va a ser un boom, de hecho ya está siendo un boom, y queremos realmente dar lo mejor de nosotros, porque para eso estamos, para que Yes se caracterice a lo grande. Así es, y bueno amigos, pues ya se han dado cuenta, no son improvisados, aquí hay dinastía, aquí hay dinastía, aquí hay juventud, talento, innovación, y pues no le pierdan la pista, Yes y todas las empresas tabasqueñas, y todo el talento tabasqueño está dando de qué hablar, se están preparando, y bueno amigos, pues vamos a un corte, y regresamos, y bueno amigos, muchas gracias por habernos invitado, por habernos acompañado. Bueno, gracias por el espacio, y pues esperamos que nos den el recuento del tour, ¿no? Sí, les esperamos el sábado 5 de marzo, 7.30 como el calco Tabasco, domingo 6 de marzo, la ganadera Macuspana Tabasco, 4.30 de la tarde, grandes estrellas. No falten. Así es, así que nos vamos al siguiente corte, y esto es Lucha de la Sueste. No se mueva, regresamos. No te muevas, regresamos. Nuevo enfoque. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevas energías. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. X, E, V, X. Nacimos grandes. Somos las grandes de Tabasco. TVX. Una televisión diferente. Amigos, pues aquí estamos nuevamente ya de regreso en el programa Lucha Libre del Sudeste. Muchísimas gracias. Una gran entrevista a nuestros grandes invitados el día de hoy. Quiero mandar rápido un saludo a mi sobrino Augusto. Por favor. Yo quiero mandar un saludo, un saludo, por favor, a mi sobrino Gael, a mi sobrino Leo, a Milton, Santiago, Emilia, en Estrellas de Buenavista, besos. Yo quiero, perdón, yo quiero mandar un saludo a mi rodazo de corazón, al hijo del noruego, un fuerte abrazo, que por ahí próximamente tendrá unas luchas. Así es. No tenemos la fecha, no sé si la tiene por ahí, Bartelémi. Se presenta el 26 de marzo en Ciudad del Carmen, el 5 de marzo igual se está presentando y el 9 de abril. El 9 de abril tengo entendido su homenaje a Abismo Negro. Excelente. Abismo Negro. Lo está organizando su hija, yo creo, ¿no? Así es. La hija de Abismo Negro. Pueden entrar al Facebook de Abril Palomeque y ahí pueden tener mayor información respecto a eso. Perdón. No, está padrísimo. Y aparte, digo, donde está el noruego, híjoles. De gran lucha, de gran lucha. Sí, es una garantía de rudeza y de raquetazos y de... Quedan las... Quedan las... Ya ves que el hijo de noruego tiene la manita chiquita y pregúntele cómo quedan esas niñillas por ahí, cómo quedan marcaditas. Dime tú. Pega duro, pega duro, pega duro. Pega duro. ¿Ya te tocó o qué? Cuéntame. ¿Te tocó o lo demandamos? Lo linchamos. Pega duro, pega duro. A mi amigo, hijo de noruego. Voy a planearlo. Y quedó calientito esto, ¿cómo ven? Quedó calientito. Ojalá que tengamos la oportunidad de estar en Comalcalco en marzo. Esperemos que tengamos la... Nos hizo la invitación en aquella ocasión nuestro gran amigo Pasión Cristal. No pudimos ir a Cetla por motivos personales, pero ojalá y tengamos la oportunidad para ahora, para marzo, estar ahí cubriendo ese evento que va a ser una gran lucha, mi querido Bartel y mi Vendaval. Ojalá y podamos estar ahí con lucha. Yo también quiero ir. Sí, igual, igual. Y ya con tu nombre. Mijita, vas a ir a chambear, mijita. Así que... Y ya estaría conmigo. Claro que vas a estar ahí. Ojalá que pudiéramos ir los cuatro. Ojalá. Así es. Así es. También el búho. Hay que recordar que también nuestro amigo el búho también es parte de... De lucha libre del sureste. De lucha libre del sureste. Y pues ahí creo que nos estamos representando muy bien todos. Y bueno. Así es. ¿Qué les parece si hablamos un poquito más o bueno, cerramos... Cerramos. Este bloque con este... Tu comentario acerca de lo que está pasando con AAA. Mira, mi comentario en relación a lo que está pasando en AAA. Se han dicho muchas cosas en redes sociales. Conan... Digo, ya sabemos que Conan habla hasta por los codos. Y es muy polémico. Y es muy polémico además. Y también quizá puede ser una estrategia para levantar rating. Quiero pensar también en esto, que puede ser una estrategia, ¿no? Pero sí está hablando mucho y está hablando fuerte. Hay información en abcinformativo.com y en superluchas.net, donde Conan está hablando de que el trato que se le está dando a los luchadores en AAA no es el justo. Y que incluso, si todos recordamos, Sexy Star, Vigia, no me dejarás mentir, Sexy Star declinó el campeonato de parejas. Así es. Por una razón. Molesta, molesta. Ella dice que es porque nunca lo ha defendido. ¿Y para qué tener un campeonato que no se juega? Claro. Totalmente correcto. Sí, profesionalmente hablando, tiene toda ella la razón y hasta es de una manera muy honorable, ¿no? El que ella haya comentado eso. También ahí, en relación a eso, Conan dice que es que Sexy Star ya probó las mieles de Underground. Claro. Y Sexy Star no ha dado declaraciones de que está fuera. Ella dice que está más que nunca. Que más que nunca está comprometida con la empresa. La verdad, digo, todos los que nos siguen saben que yo soy 100% Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no puedo negarme que AAA ha sido precursora de la lucha libre en distintas modalidades aquí en México. Revolucionada. O sea, tengo que reconocer lo bueno. Por eso me pongo de pie y una gran empresa, AAA. Así es. Claro, Consejo Mundial, igual mi respeto, pero... Claro. No, no, sí, pero... Hace cada hora de luchadores, pero antes que se me olvide, bueno, mi opinión, no se les haga extraño, no se les haga extraño que estos luchadores que están en AAA, que se salieron, más adelante regresen. Y por ahí puede ser que igual sea estrategia, cambio. Luchadores de AAA se van al Consejo Mundial como están ahorita y no se sorprendan si dentro de unos días o de unos meses luchaderos del Consejo Mundial estén en AAA. Bueno, Vendaval, pero también no podrás dejar, por un lado, que también quien vino a hacer ciertas modalidades, ciertas combinaciones de luchadores fue la Liga Elite. Así es. Elite viene siendo como que la empresa que está levantando la mano para precisamente llevar a cabo luchas que está combinando tanto independientes como Consejo Mundial y AAA. Y vaya, y aparte está demostrando, digo, de una manera muy categórica, demostrando que sí se puede y que la gente está respondiendo a esas combinaciones. Yo creo que la programación, o sea, la gente de programación de tanto AAA como Consejo Mundial deben de estar muy a las vivas porque les pueden comer el mandado. Paco Alonso, ponte mucho, mi querido Paco Alonso. Sí, porque, por ejemplo, ya la gente se cansó de ver Mesías versus Tejano. Así es. O sea, ya también es cansado ver Rush contra, bueno, es que Rush va contra todos. Pero bueno, o sea, pero ahorita ya, digo, es muy buena la combinación Carístico-Rush, pero yo la verdad no le veo por ningún lado el atractivo a ese match. Sin embargo, ahora que regresó Máscara Dorada, híjoles, regresó y movió el avispero. Me gustaría que Máscara Dorada, la verdad, yo soy técnico, pero me gustaría Máscara Dorada como Rudo, por su gran calidad técnica. Sí, viene de Japón, de una gran temporada de Japón, creo que fue un año, un poquito más. Casi más del año. Y ahorita viene tras Máscaras, Cabelleras y pues ya empezó a recibir las primeras, los primeros propuestas para el campeonato. Y el primero que levantó la mano aquí fue Mephisto. Mephisto lo hizo de cuenta. A ver chicos, explíquenme algo, tengo una duda. Referente a AAA, Underground, Consejo, entiendo que los luchadores están yendo a Underground y que antes era AAA como un intermediario, digámoslo así. Sí, mira, la situación que pasó con Underground es que AAA hace un convenio con la programación de El Rey, que es un canal allá en Los Ángeles, y nace esta iniciativa que se llama Lucha Libre Underground. Underground está dirigido 100% a todo lo que son los latinos en Estados Unidos, pero lógicamente tiene que haber una combinación con Wrestling, que viene siendo la lucha libre norteamericana. AAA proporciona talento y proporciona la experiencia en cuanto a la lucha libre mexicana. Entonces, proporciona algunas estrellas muy, muy importantes de AAA y las empieza a llevar a hacer las producciones de Lucha Libre Underground. Lucha Libre Underground, ellos proporcionan un apoyo económico a los luchadores que van de a AAA y AAA también tenía que pagarle la exclusiva a sus luchadores. Lógicamente, AAA exigía que de ese apoyo económico que Lucha Underground le proporcionaba a sus luchadores, le diera un porcentaje a la empresa. Este convenio durante la primera temporada se estuvo dando. El detalle es que ahora Lucha Libre Underground ya está cubriendo el total de lo que es la garantía del luchador. La garantía es el pago del luchador. Pero AAA sigue solicitando ese... Ese porcentaje sin que AAA esté pagando. Ese es el problema, amiguita. Y cuando nos tocan la billetera, la verdad es que... Le puedes tocar cualquier cosa a cualquier persona, menos la billetera. Así es. Ese es el problema y es lo que está ventilando Conan y está diciendo que se le debe dinero a él, a Rey Misterio, porque son declaraciones que él ha hecho. Así es. No son... Y de los talentos que, digamos, ha enviado la AAA a Underground, ¿cuál es para ustedes el más grande? De los luchadores, que bueno, podemos reconocer a Mil Muertes. Mil Muertes, que es el actual campeón. Para mí es Pentagon Junior. Pentagon Junior, Fenix, ¿sí? Y no se puede negar a Sexy Star, que hoy por hoy es una de las luchadoras más importantes. Y a este chavo, uno de los que venció a Dark Spirit por las cabelleras, que tuvo un vuelo sensacional. Ah, cómo no. Angélico. Angélico. Angélico también está allá. Perdón por la falta. El australiano Angélico. También está este chico Drago, que es muy importante. Drago es un personajazo que siempre ha estado en AAA. Yo me quedo con Pentagon. Pentagon Junior, o sea, creo que le gustó mucho la gente, o sea, su forma de luchar, lo rudo. Y Pentagon Junior, cero miedo, va para arriba. King Cuervo. King Cuervo, que bueno, que reconoce a... Son personajes que se crearon en Lucha Libre Underground, pero que son luchadores reconocidos en, o sea, ya bien, bien, bien sólidos en lo que es la lucha libre mexicana, ¿no? Este, King Cuervo, pues, fue una gran estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, hijo de una gran leyenda también, y este, y bueno, ahorita está haciendo, pero, revolución allá, ¿no? Sí, allá Underground es una mezcla entre lucha libre... Y wrestling. Y wrestling. Ahora, quiero tocar un punto rapidito. Hace poco Alberto del Río hizo una declaración, que la verdad se me hizo muy amarillista en la forma en que lo tomaron los medios. Sí. Donde Alberto del Río dice que él aprendió lucha libre gracias a John Cena. No. No lo tomen así. No. Alberto del Río lo que dice es, Cena me enseñó a proyectarme como luchador. Así es. Es muy distinto, o sea, porque sí, no, es que hubieron muchos medios que hacía, de manera amarillista, decían, es que gracias a John Cena yo sé luchar. No, 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 señores. No confundan. Y no confundan al público también. Sacaron un texto fuera de contexto para formar un pretexto. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, esto fue las noticias. Entonces, vamos a pasar ya con el nombre de nuestra amiga. ¿Qué les parece o...? Bueno, antes de pasar con eso, nada más quiero decirle... No quedan unos tres minutitos nada más. Bueno, amigos, Daniel Bryan se retiró, pero vamos a poner más reseñas acerca de lo sucedido en nuestra página de Facebook. Y una... ¿Qué te parece si para el próximo programa hacemos una reseña más o menos de todo lo que fue la... La carrera de Daniel Bryan? Sí, como no. Un gran luchador. Muchos dicen que no es de los mejores. Para mi gusto, sí, sí fue un gran luchador. American Dragon. Estuvo aquí en México. Estuvo en AAA. Estuvo en Ring of Honor. Ring of Honor, como no. Estuvo en NOA. Estuvo en NOA. Y terminó su carrera en... ¿En Duel Duel? En Duel Duel. O sea, como un pináculo muy interesante. Mi querida Ruda, porque creo que va a ser Ruda. Piénsalo. A ver, ¿qué le parecerá al público? Yo soy técnica, pero bueno, no sé. Pero si la gente y el público dicen, si quieren ver Ruda, este cuerpazo, esta chulada. O sea, ella está hermosa, pero de Ruda, como dijiste hace rato, sería qué? Sexy. Chicos, les aclaro algo. Soy sexy. Pero puede ser más sexy de Ruda. La Terna, que se estuvo haciendo gracias a la participación de todos ustedes a través de las redes sociales y a través también de la página, del canal oficial de YouTube, Lucha Libre del Sureste. Pues bueno, el que más votos tuvo y el que más le gustó también a la compañera, fue muy importante. Sí, así es. Es el de... NICTE. Así es. Así que el nombre de nuestra compañera es NICTE. Y NICTE, ¿qué significa? Flor. Flor en maya. En maya. ¿Y recordamos? ¿Tiene otro significado? A ver. No, dime tú. Ah, bueno, NICTE, históricamente fue una princesa NICTE. Y fue, pues, el amor del príncipe maya Caneca, históricamente hablando. Entonces, pues, a mí sabes que está muy padre, no sé. Sí, me encantó el nombre. Estoy muy contenta. Y qué bueno, ¿no? Porque ya voy a tener mi página de Facebook. Y ya tiene nombre. Así es. Y ya tiene nombre NICTE. A partir del día de mañana ya la podrán contactar en su Facebook. Nosotros les haremos ahí las solicitudes para que acepten a nuestra amiga. Y muchísimas gracias por una emisión más, por acompañarnos en una emisión más. Buo, un fuerte abrazo. Estamos contigo, amigo, hermano. Águila Bicéfala, un fuerte abrazo igual. Y quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de la península de Yucatán. Así es. Gente igual de Chiapa. Un fuerte saludo y abrazo. Saludos a Australia, a United Kingdom. Mérida, España. A Canadá. Filipinas. A Canadá. A Psycho Team, que nos ve en España, posiblemente nos está viendo en vivo, si no nos ve en YouTube. Pues, bueno, amigos. Saludos a nuestro productor, Adrián Mesa, en los controles. Para que luego nos diga que no, nos vamos. Y esto es, esto fue, Lucha Libre del Sureste. No se pierda una emisión más de Lucha Libre del Sureste. Todos los miércoles, en punto de las ocho de la noche, por TVX. TVX Canal 16, una televisión diferente. No se pierda una emisión más de la noche. Gracias.